Bueno, a ver, recordamos que tenemos esta imagen de rayos X que muestra el corazón, ¿no? La figura me resulta familiar. Entonces, esto es, está clarísimamente, que es para utilizar el etetoscopio. Que lo ponemos ahí en la estatua y hace unos latidos. Y luego hemos puesto el picaporte. Que estaba del otro lado. Aquí. No, estaba en esta zona, me parece. Aquí, donde está apuntando la mano. Creo que era ahí, si no me equivoco. Para entrar a la biblioteca. Había un picaporte, una puerta, que había que tocar. Entonces, no sé qué tenemos que hacer ahora. La verdad que no tengo muy claro qué hay que hacer. Lo que sí vamos a hacer de aquí. Eso está claro. Y tenemos que... Es que poco más. Ya hemos mirado todo donde podíamos mirar y no hay nada que pueda hacer. Hay algo que se nos escapa. Vale. Vale. Esta parte de abajo es encendido. ¿Por qué se pone así? Va, no es por aquí. Hay que salir por el otro lado. Bueno, por aquí no es. Tenemos que ir hacia el otro lado, donde está la estatua. Era por aquí. Tenemos la sala principal, me parece que es por esta zona. A la capilla. A ver, ¿dónde estoy? Vamos a ver que me centre. Vale. Tenemos que salir... A la principal... Tapilla, vale. Izquierda, derecha, puede ser. Vale. Aquí salimos a... ¿Por qué no corre? El manual dice... Ah, vale. Este, ¿por qué no podemos ir? Y aquí sí. ¿Por qué no podemos correr? Eso... El juego no me lo permite. Me dice X y le doy al X y no corre. Va igual siempre. ¿Por qué? Vale. La sala principal es aquí. Esta puerta está cerrada, pero la hemos abierto por este lado, ¿no? Vale. Ahora tenemos que subir. Vamos a quitar el mechero. Tenemos que hacer esto de escopeta, ¿eh? La tenemos que conseguir por algún sitio. Solo tenemos un clavo, ¿eh? Vale. Entonces, aquí... Había que poner... Esto. Como la radiografía que ponía el corazón allí. Es poner... Esto. Y te da unos latidos. Tenemos eso. Tenemos el picaporte de la puerta. Que al final pegabas... Con el picaporte en la puerta y no hacía nada. Ostras. ¿A que va a ser... A que va a ser una cosa. ¿A que tenemos que dar el ritmo de los latidos? ¿Eso son los golpes que hay que dar en la puerta? Hostia. Ahora que lo dices, puede ser que sí, ¿eh? Espera, 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 espera un momento. Espérate un momento. Es... ¿Vale? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vale. Es 1-3-1-1. Es... Pa. 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 Es así. Entonces tenemos que ir al picaporte y hacemos eso. A ver si es eso, ¿eh? Pa. 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 Así. Era así. Si no me equivoco, ¿eh? 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 Bueno, vale, perfecto. La sombra nos hace mal. Y vamos. Vale, pasillo del segundo piso. Estamos en la otra zona. En el lado derecho, segundo piso de la principal. Y ahora tenemos que ir a la zona de la biblioteca. Creo que era por aquí. Estaba muerto. No, aquí no era. Era por otro lado. Esta puerta va a cerrar de otro lado. Le quité algo en un ojo a Caroline, ¿eh? Pobre, tío. La verdad que es un pobre, pobre. Para el mapa, aquí está el fondo. ¿Vale? Entonces es... ¡Qué chulo, tío! Pues en el directo anterior estaba intentando a ver cómo se hacía y no tenía ni idea, gente. No tenía ni pajotera idea cómo se hacía. ¿Veis cuando uno está más fresco mentalmente cómo lo consigue? Como ya llevaba dos, tres horas haciendo el streaming, estaba un poco más... Me canso súper rápido. Y era facilillo, tío. Pero está muy chulo. Muy, muy, muy chulo. Librioteca, que es donde tenemos que ir. ¿Dónde nos dijo el cura? Vale, aquí tenemos... Un bicharraco, ¿eh? ¿La punta arriba? Está arriba el bicharraco. Vale, tenemos aquí esto. Cortomorfina, muy bien, me gusta. Una cinta. Bien. Creo que está en la parte de arriba del charraco, ¿eh? O no. O está aquí. Munición, perfecto. Está arriba, ¿eh? Estas chicas son las mismas chicas que las en el jardín. O sea, hay una gemela. Recordad cómo hemos despertado. Nos llegó una carta con el tema del hospital, la foto de las gemelas de Bess. Y a partir de ahí vamos siempre mirando imágenes de las historias que nos cuentan, ¿no? De los padres que tenieron a la niña a una hora, a las 11 y 35, cuando empezó el juego. Y creo que por lo que he visto en las historias, en lo que hemos leído, que parece ser que han fallecido o algo ha pasado. Las elegidas que despertaron al diablo están listas para la superación. ¿Despertaron al diablo? Hombre, fofo, ¿qué pasa, amigo? ¿Qué tal? Ten cuidado, a ver si te hago spoilers. No sé por dónde vas, pero bueno, supongo que irás más adelante. ¿Qué tal, fofo? Crack. Yo he conseguido pasar el puzzle, que me he dado cuenta ahora, el puzzle de la... Bueno, no te voy a decir nada, no sé por dónde vas. No quiero estropearte. Parece que las chicas están preparadas para algún tipo de procedimiento quirúrgico. Si no las encuentro pronto, podría suceder algo terrible. Yo creo que una de ellas es Scarlet. La playa dice Anna y Emma. Pues no, es Anna y Emma. No tiene nada que ver con Caroline. No tiene nada que ver. No sé por dónde vas, fofo, pero bueno, te voy a comentar un puzzle. Pero mejor no. Tragedia. Ayer por la tarde ocurrió un evento terrible dentro de la mansión Wildberger, más comúnmente conocida como Hospital Wildberger. El personal informó la desaparición de las hijas de Dr. William Wildberger. Las hijas, no, la madre es María. Anna y Emma Wildberger. La policía intentó interrogar a María Morissetti, la madre de los niños, que fue encontrada en un coma inducido médicamente. Sus médicos afirmaron que la enfermedad desconocida que padecía la mujer provocó el coma. El Dr. Wildberger se encuentra actualmente de viaje. Mientras se inscribe este informe, los equipos continúan registrando áreas cercanas a la mansión. Nuestras fuentes nos han informado que los hombres rana están en camino para ayudar en la búsqueda, en la playa y áreas rocosas. Los hombres rana. Qué bueno, los submarinistas, supongo. Supongo que serán los submarinistas. Al apuntar... Está arriba, está arriba, dicharraco. Bueno, la biblioteca, ¿eh? La verdad es que gráficamente está muy chulo, ¿eh? Me recuerda mucho Resident Evil 1, pero el remastered, ¿eh? Eso está mejor. Vale, aquí hay una especie de elevador. Vale, nos quedan como dos fusibles. Una batería. También hacía falta la batería en otro sitio, ¿eh? Si no recuerdo mal. Había otra zona que también me pidió una batería, pero ahora no recuerdo cuál es, tío. No recuerdo cuál es, ¿no? Ha sido el comedor. Oye, el tema de correr aquí, tío, fofo. Ahí viene. ¡No! ¡Ah, qué trampa, chaval! Luego desbloqueado. Crucifixión. Acabo de lograr un logro que las espadas lo mataron, tío. ¡Cómo mola! Hostia, qué guay. ¿Qué es eso? Vale, el truco estaba que las espadas bajan. Y lo mataron, tío. ¡Cómo mola! ¿A dónde estamos? En el mapa, por cierto. Acabo de hacer el logro sin querer, ¿eh? No estamos aquí. Biblioteca. Estamos en el pasillo del comedor, vale. Esta es la parte superior. Podemos ir al comedor, si queremos, a descanso. Ahora aquí podemos entrar. Al comedor. Y luego seguimos al pasillo principal. Que, por cierto, vamos a abrir ahora la puerta. Vale, esta no se ha abierto todavía. Vamos a abrir esa parte de la izquierda. Vamos a abrir esa parte que estaba bloqueada por este lado. Así ya dejamos esto abierto. Vale. Como cambia la música al pasar al pasillo, ¿eh? Vamos por aquí. ¿Por qué no corres, mi amor? Al comedor. ¿Por qué no corres, mi amor? ¿Por qué no corres, mi amor? ¿Por qué no corres, mi amor? Comedor. Comedor. Sa, descanso. A la derecha. Tenemos para guardapartida, ¿eh? Que no estaría mal, ¿eh? No estaría nada mal guardapartida, ¿eh? No, que vuelvo a salir, hombre. Que tonto soy. Es esta. Vale, es otra puerta de estas que tiene dibujos. Es un jarrón que está roto y luego se vuelve a colocar. Vale, pero bueno, aquí nos hace falta una llave seguramente. Hay símbolos sobre el ojo de la cerradura. Vale, sí, sí, lo tengo claro. ¿Y? Ese, ¿qué cojones es? Está comiendo. Es el padre, tía. El cura. ¿Cómo demonios yo hago aquí el cura? Aquí no hay nada más. Estoy mirando, gente. Ah, vas mucho adelantado. Vale, vale. Pues lo comenté. Acabo de ver ahora, como empecé el directo, el puzzle este del corazón de la estatua. Y hay que dar los latidos para pegar los golpes en el picaporte de la puerta. Y el de la anterior no me había dado cuenta. Pero bueno, lo que es la mente fresca ya fue empezar a pesar un poco y lo conseguí. No ves, hija. Estoy comiendo sopa. Vale, vale. Ya la hicieron, fija, fija, ya la hicieron. La intervención. Vale, próximo objetivo, ir al quirófano. Un tirafondos hecho de acero. Un tornillo. Es un tornillo. Estaba en la sopa, eh. Un tornillo. Diario de María. 8 de octubre de 1977. Tras la trágica muerte del padre Francisco, mi padre fue trasladado a la ciudad para ocupar su cargo. Se queda con... Este será el padre de María, ¿puede ser? Se queda con nosotros en la mansión. Estoy segura de que el padre de William está feliz de tenerla aquí. Coño. Todavía tiene una partida de ajedrez pendiente. Disfruto de su compañía, incluso si William y él no se llevan bien. Al menos no le negó un saludo, ni siquiera uno frío, el cual mi padre recibió con una sonrisa de resignación después de que William apareciera por la puerta principal. Ya estoy, ya hemos leído todo. Y poco más. No sucede nada aquí, no creo yo que se tenga que poner aquí el tornillo. Tenemos que ir al ala oeste, a la zona quirúrgica, pero claro, ¿dónde está eso? Este o este. La zona quirúrgica. La zona quirúrgica. Pared de servicio. Duchas, la vendería. A la este. Pues ahora mismo no se va a tocar. Morgue, sótano oeste, sala principal. Sala de arreglos X. Tenemos que ir a la aula quirúrgica. Morgue, sótano oeste. No veo nada por dónde ir. El generador ya lo activamos. Ni idea. Ahora mismo, ni idea. Acabo de hacer aquí un logro que flipé, chaval. Las espadas estas bajaron, mataron al bicharraco y le hice un logro. Bueno, y ahora no tengo ni idea. ¿Dónde estaba ese tornillo? Hay que utilizar el tornillo en algún sitio. Porque tenemos... Tenemos... Bueno, seguimos con esto. El candado. ¿El ácido? Puede corroer el metal con el tiempo. Tía. Corroer el metal. Yo no recuerdo dónde estaba una cadena, tía. Había una... Una puerta con una cadena. Había una puerta con una cadena, gente. Pero no recuerdo dónde estaba, tía. ¿Y esta de aquí arriba? ¿La recepción? Hay cosillas, eh. Ah, mira la recepción. ¡Hombre, munición! Muy bien. Otra nota. Vamos a verla. El de mantenimiento. El fusible del segundo piso del ala oeste se ha fundido de nuevo. Y me he quedado sin respuestas. Estas cosas me están dando dolor de cabeza. Todo lo que necesito hacer es que fluya la electricidad. Estoy seguro de que mientras tanto podría encontrar algo propicio para hacer el trabajo. El fusible del segundo piso del ala oeste. Vale. He encontrado algo que fluya la electricidad. Esta es la planta inferior. Pero ¿cuál es la planta superior? Estamos en la planta superior, pero no tengo el mapa todavía. No. Esta es la parte superior, pero no tenemos. Esta es la parte de abajo. Esta es la parte de arriba. Nos falta aquí otra parte. Nos falta la parte de arriba, pero de la zona del oeste. Esta parte aquí. Aquí tiene que haber algún mapa. Por aquí. Seguramente. Porque tiene que haber algún mapa, eh. El fusible. El tornillo puede ser. Rabia, tío. Pero eso fue lo primero que hice cuando cogí el tornillo. Ponerlo aquí. Y decía que no encajaba, tío. No encaja, no encaja. Joder, me cago en mi manto, chaval. Si lo acabo de hacer antes y ponía... No encajaba, tío. Vaya fallo, tío. Vaya perder de tiempo, tío. Bueno, mira. Así ya memoricé todo el mapeado. Prácticamente. Bueno, gente. YouTube. Corte. En el capítulo. Corte total. Ahora es aquí, hombre. Joder, es que era siguiendo el camino. Ahí está el mapa. Tenemos que ir al asado de operaciones. Puede ser anestesia. Nada, es un error de a lo mejor no intentarlo varias veces. Le metí encima. No es que cambie el color cuando ve que encaja. Y ponía, no encaja aquí. Me lo puso. Te lo juro que me puso que no encajaba ahí el tornillo. Y lo había puesto, tío. Ya, tío. Es que me he enfado porque lo hice. O sea, si me dices que no lo encuentro porque no lo encuentro, vale. Pero es que lo había hecho, tío. Lo había hecho. Y me arrepatea, tío. Me arrepatea porque lo puse ahí. Y ponía que no encajaba, tío. Te lo juro. Lo voy a sacar. Lo voy a sacar editado y lo voy a poner para que lo veáis. Ponía, no encaja, tío. Con Dios. Entonces dije, bueno, no es aquí. Puta rabia, tío. Mira, todo sentido. Vamos allá. Y ahora puedo cargar con los clavos. Y entonces no sabía hacerlo, ¿eh? Dale, hombre. Aleluya. Eso fue... No había visto bien el tutorial para cargar el arma. Yo entrando continuamente en el inventario para cargar con clavos, tío. Cosas mías, ¿no? Te das cuenta del mapa cuando lo pillas, que siempre está al lado del mapa que está puesto en la pared, ¿no? El de la pared te indica dónde estás, pero el que tú pillas no te indica dónde estás. Por ejemplo, ahí te indica que estás ahí donde frente a recepción, ¿no? Si yo salgo del mapa y voy aquí... Ya no te indica dónde estás. Podría indicarte que estabas aquí, ¿no? Es lo que es raro. Ay, amigo. ¿Cierto? Cuando estás en el suelo puedes ponerle la palanca y darle gratis un par de golpes. Hostia. Vale, guay, guay. Oye, todo lo que sea ahorrar munición. Entonces, si yo voy aquí a recursos, pongo la palanca. Para eso está aquí, ¿no? A ver. Vale, amigo. Tenía que haber una en la cruceta para poder cambiar de una a otra, ¿eh? Sí, se da bien. Pero bueno, es juego clásico, está clásico. Tenemos esto aquí todavía, ¿eh? Que no sabemos para qué sirve. Vale. Bueno, anda. Poco a poco. Tenemos el ascensor. La oficina. Vale. Tenemos la oficina aquí. Vale, vestidor. Esta puerta estaba cerrada. Por aquí podemos abrirla. Y ya podemos dejar esto abierto ya para hacer más rápido, ¿eh? Vamos a ver aquí. Supongo aquí que hay punto guardado. Y vamos a guardar. Sí, eso está muy bien. Te pone... Bueno, es que tengo la cámara por debajo. Tengo la cámara por encima. Pero sí, te pone el nombre donde estás. Eso está muy bien, sí. Bien, gente. Es la musiquilla del punto de zona segura, ¿eh? Eso, uf. Es increíble, ¿eh? Me recuerda a Resident Evil, tío. Cuando juega el 1 con pocos años. Todos los ordenadores están desenchufados, ¿eh? La verdad. Vale. Fofo, gracias, tío. Para pasarte. Grande. A viciar. A viciar. Ya te digo. Guay, tío. Yo creo que ya ha pasado, ¿eh? Vale, perfecto. Partida guardada. Me gusta. Nada útil. No se puede abrir. Bueno. Perfecto. Aquí poco más, me parece. Poco más en esta sala. Punto de guardado. Vale. Salimos. Dime. Un consejín. Ahí, amigo. Podemos bajar. Directamente. A donde estaba el carrito, ¿no? Necesitamos otro tornillo. Otro tornillo o un fusible. No puedo abrirla, vale. 8-3-5. 8-3-5. 8-3-5. Sí. Es que no estoy apuntando nada. Y entonces... No estoy apuntando nada. Eso va a ser un problema. Porque no estoy memorizando nada. Uno igual a uno, pone. Y no estoy apuntando absolutamente nada, tío. La diureta. Entonces va a ser un problema. Porque no estoy memorizando. Sé que había una zona que había que meter un código. Pero ¿dónde? Es que... Es que... Es que... El tema de no apuntar es lo que tiene. Uno más uno. Sí, sí. Hay muchísimas habitaciones. Por eso... Sé... Que había una zona... Un ordenador... Para meter... Un código. Y tiene que ser este por cojones. Uno igual a uno. Sí, en el espacio. Bueno, entonces... Poco más podemos hacer aquí, ¿eh? Está cerrada. Está cerrada. Un momento. ¿Puedo pillar el tornillo otra vez? Para ponerlo aquí. Meca, meca. Meca, meca, meca. No sé si se escuchó. Gracias, fofo. Por ese meca. Chao, tío. Crack. ¿Y si...? ¿Podré pillar todo el fusible? ¿Está abierto esto? Sí. Vale. Si lo quito, no puedo acceder. Entonces, tengo que llegar aquí de alguna manera. Por el ascensor. Vale. Entonces, vamos a llamar al ascensor. Vamos a bajar. Ah, qué asco. Al uno, ¿no? Ok. Entonces, vamos a coger el fusible. que está arriba. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir. Por aquí. El fusible está arriba. No sé. Tenemos que subir arriba, coger el fusible. Y volver a coger el ascensor. Exacto. Exacto. Vale, pues ya está. Esto encaminado. Esto ya lo hemos entendido bastante bien. Vale, tenemos que coger ahora el tornillo otra vez y dar la vuelta. ¿La biblioteca dónde estaba? Creo que estaba por aquí. ¿Puede ser? No, por aquí no era. Por otro lado. Vale, tenemos que ir entonces. Entonces, la biblioteca. Que era aquí. Vale. Pasamos por esta zona. Vale, entonces. Era todo recto. A ver, chica. Podéis correr un poco más, la verdad. Que yo ya sé más o menos. Cuando quiero ir rápido, no vas rápido. Es que, no sé. Esto trolea un poco. Debería ser más rápido esta zona. Cuidamos el tornillo y damos la vuelta atrás. Subimos por el ascensor. Es lo que hay que hacer. No puedo pillarlo. Hostia. Ahí estamos. Te lo decía yo. Vale, salimos. Ahora vamos para atrás. Y cogemos el ascensor. Subimos y ya está. Y he hecho el pull de gente. Esta parte. Esta parte se me complicó por el tornillo. Porque al encajarlo ahí. Y me decía que no encajaba. Y es que era eso. Y estuve dando vueltas a otro. Pero bueno, eso lo voy a editar en YouTube, gente. Para que no se haga muy largo, ¿vale? Pero bueno, el juego me está gustando muchísimo. El juego me está... El tema de... Ese tema de perderme... El tema de perderme... Hace tiempo que ya no lo... Lo sentí así, ¿eh? Hace tiempo. Esa desesperación de decir... Es muy buena. Va, salen las reuniones. Salimos arriba. Al pasillo. Municipal superior. Esa trampilla... Hay que abrirla de alguna otra manera. Esa es la principal. Bajamos. Cogemos el ascensor. Aquí está. Y listo. Bueno, hasta eso es donde estaba. Vale, vale, ok. Por aquí. Vale, vale. ¿Qué dices? Hay que bloquearlo con la... Ay, qué fallo, gente. Qué fallo, tío. Hay que bloquearlo con el carretillo, chaval. Con el carruaje, tío. Oh, cagada. Ah. Claro, hombre, claro. Vaya cagada. Cagadón. Claro. Para eso está ahí el carretillo, Samuel. Es tonto. Y aparte, el fallo de este juego es que ya no corre más que eso. No corre más. Y dice el tutorial que corres con la X, ¿eh? Pero sin embargo, no corre. Fallo mío, gente. Fallo mío. No, el carretillo está para tirar de él y bloquearle el ascensor. Es que seguro. ¿Qué es eso? Vale. Vamos. Ahora entró. Antes no entraba, tío. Vaya fallo. Claro, el ascensor queda abajo, pero claro, tenemos que bloquear la puerta para que no cierra. Porque el botón está estropeado, tío. Y ahora pillamos esto. Y ahora pillamos esto. Del otro lado. Vale, vale, entiendo. Ahí. Ahí está, ¿no? Ahora esto no cierra. Se supone. ¿O qué? Yo creo que es así, ¿no? ¿Qué pensáis? Tiene que ser. Por cojones. Tiene que ser por cojones. Ahora tenemos que recorrer todo otra vez. Y no corre, Caroline. Corre, Caroline. Caroline. Corre por tu vida. Como no sea eso, me pego un tiro. No, no, no. No, no. Bueno, a ver si ahora funciona. El único fallo que tiene el juego por ahora es el tema de correr. Debería correr mucho más rápido. Lo doy al X, pero es que el mapa, el inventario dice eso. Vamos a descargar. Y este. Correr. 360, la L, vale. Y correr es Cruceta X. A ver. ¿Va a girar? No corre. No corre, no corre. No corre más que eso. Nos está engañando este juego. Nos está trolleando. Nos está trolleando el juego, gente. No, no, no. 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 A ver si ahora Era eso que estábamos haciendo Si lo hacemos bien o no Tenemos que ir al ascensor Y de ahí ya Al bloquear la puerta de ascensor Podemos pasar Y subir Pues eso creo Si no es eso ya No sé que más puede ser Va a estar bloqueado Entonces ahora Se supone No puedo pasar Te tiro de atrás No se cierra ¿no? No se cierra ¿no? La puerta Hostia Vale no puedo subir por ningún sitio No, no puedo Hombre supongo que será A ver Vale Espero que la puerta no se cierre Hombre multiperepe Gracias por ser rey Los espectadores Y bienvenidos a los Espectadores aquí de De multiperepe Muchísimas gracias campeón Vamos a rezar Para que la puerta no se cierre No se cierra gente No se cierra Bien Perfecto Ahora vamos al piso 2 Y ya tenemos el fusible Ya podemos pasar por la puerta Bienvenido al este Pues anda bien Bien, bien, bien La cosa va mejorando ¿Qué pasa multiperepe? Buenas tardes Vale, logo desbloqueado Conciencia Se abrieron más puertas ¿no? Un momento Voy a hacer una cosilla Es que no acabo de ver una Acabo de fallar Vale, se cierran dos puertas Vale, ok Se abre una Y se abre dos Bueno, se abre esa Y se abrió ¿Cuál se abrió? ¡Ah! Se abren las dos Se abre esta y la otra ¡Qué guay! O sea, aquí ya tenemos acceso En los dos sitios Bien, perfecto Me gusta Bueno, vamos con Ahora como he hecho Zona nueva que explorar Vamos a equipar el arma Por si acaso Salón del ala oeste Tenemos que ir a la zona quirúrgica Para ver ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Hostia, me acabo de dar ¡Oh! No, 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 no Hostia, me acaba de dar El hacha, chaval Madre que lo parió Vamos a tomar algo Anda, si no, estamos jodidos No tenemos munición, ¿eh? Vale Vamos a ver una cosilla Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Sado, observación Aquí Tenemos Vestidor a la derecha Que en el vestidor Podemos encontrar Alguna cosilla, ¿eh? Vamos hacia la derecha Hacia el vestidor ¡Uf! ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué era aquello? Tiene que haber una partida Gente Me cago un 10 No, 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 no Vamos para otro lado Vamos para aquí Va, que los puzzles Son jodillos, ¿eh? Bueno, no, a ver Al final, luego ¿Qué es esto? Un tirador Huele a azufre ¿Qué suena? ¿What the fuck? Está el cura ahí otra vez Estoy flipando Necesitamos munición Para matar a aquellos dos, ¿eh? Hostia, ¿y esto? Espera Ah, qué bueno, tío Munición Sí, sí, dame, dame Dame para acá, dame para acá Vale Eh Teníamos aquí algo más Que podemos combinar, ¿no? Si no me equivoco Tenemos Un tirador adjunto ¿Esto qué puede ser? ¿Para escopeta o algo? Huele a azufre Vamos Combinar esto con esto No se puede combinar, ¿no? Y esto Combinamos con esto, sí Sí Una escopeta hecha De elementos modificados Luego desbloqueado Armera Tenemos el arma, tío Entonces Tenemos una escopeta, tío A ver Cómo mola Es como una especie de tubo Qué chulo Qué chulo Bueno Dicimos bienvenida aquí, ¿eh? ¿Cómo que no ves nada? ¿Cómo que no ves nada? O sea, dice Yo creo que el padre es maléfico El padre es malo ¿El cura? Bueno, el cura, el padre El cura O a lo mejor Caroline La protagonista Es una de las gemelas Y ya no lo sabe Y está alucinando Está loca o algo No sé qué es real O qué es el producto De mi imaginación, padre Seta En todos los juegos Son setas Una tribu Muy atarrador O sea, que el cura dice Que no ve nada Y nosotros sí vemos algo Es un hombre Con un traje radiactivo Camina en el circo Alrededor de un cuerpo Sin sentido Vale Entonces ahora Vamos a arriesgarnos Vamos a intentar Eliminar A estos bicharracos Vale Este, por ejemplo Podemos utilizar La espada ¡No! ¡No, joder! ¡Me cago en mi manto, tío! Ven ¡Poma! ¡Muérete! Ahí está el truco Gente Dios Tengo que coger algo Para curarme Es que me dio De mala suerte La espada La espada Hace muy tranquila A los enemigos Para que vea Otro enemigo de estos Vamos a pasar Vamos a ir por aquí Anestesia Aquí tiene que haber Algo para curarnos Por favor Con la oscuridad Tío, de verdad Un informe Sobre la tribu Tismuit La tribu Que nos acaba de decir El otro Abundan las leyendas De Tismuit Sobre la sangre mágica Que corre por las venas De los gemelos Ay, amigo A ellas como eran gemelas Supuestamente la tribu Es como que La sangre Es Es Mágica Lo que Les permite Comunicarse entre sí Solo con el pensamiento Algunos incluso afirman Que los hermanos y hermanas Podrían aparecer Uno al lado del otro En segundos A través de distancias increíbles No es sorprendente No es sorprendente Al menos por la noche Al menos por la noche Bueno, la tribu Que dicen que la sangre De los gemelos Es mágica Y hacía como sacrificios Este cuerpo Resultó gravemente quemado Vale, aquí tenemos para Oh, munición Que guay, tío Pero yo prefería algo Para curarme Yo prefería algo Para curarme, gente Pero creo que no lo hay Pinta mal esto Pinta muy mal Estoy en peligro, tío Tendría que jugar a partida, eh Tendría que jugar a partida, gente Ahora vamos a hacer operaciones Uff Tengo miedo Yo creo que lo mejor Es jugar a partida, eh ¿Qué opináis? Yo creo que sí, eh Sí Estamos vestido Tenemos que ir hacia la izquierda Por ahí no Por ahí tampoco Por aquí Vamos a jugar a partida Porque Pues si morimos Tenemos que repetir Todo lo del ascensor Tenemos que repetir Todo lo del tema Y lo paso O sea, no quiero No quiero hacer eso No quiero hacer eso No Era aquí, sí Exactamente Tenemos Uno para guardar Nada más, eh Bueno, usamos Es lo que hay Por si acaso, tío No quiero morir Vale, perfecto Ya podemos avanzar Sin miedo Ahora ya podemos ir sin miedo ¿Qué? No quiero ¿Qué? ¿Qué?